Bienvenidos a un nuevo día de comida vegana libre de gluten. Tempranito me piqué un poco de frutas con semillitas de calabaza y ya para el desayuno verdadero tenía estas yucas que me salieron un poco duras y un mix de verduras para hacer así como un wok. Al tiempo me estaba haciendo una ensalada cocida de papa con zanahoria y habichuelas y unos frijoles negros. Para la yuca solamente le puse en el sartén un poco de aceite hasta que estuvo bien doradita y en el mismo sartén eché todas las verduras para saltearlas un rato con un poco de salsa de soya, comino, le puse pasta de tomate, agua y la dejé tapada por unos 10-15 minutos hasta que el brócoli estuvo más blandito. Oigan, como mi trípode se me dañó todo en la cocina y en mi casa sirve para sostener mi celular. Para un mayor aporte de proteína en mi desayuno hice también un chocolate caliente con leche de soya. Esta leche de soya que estoy comprando es en polvo que tiene mucha más proteína que la líquida, en menos dosis. Entonces le eché cacao, canela, clavito, así como para hacer una lechita chocolatosa pero como chaisuda, no sé, como aromática. Como era para compartir le puse un poco más de leche de soya, agüita y estoy estos días con son de amores bailando las canciones de Luis Padilla. Pues la coreografía, así que todo, todo me recuerda a esa canción. Se me olvidó ponerle a las semillas, sea de chía o linaza para el tema del omega 3 y también las traje del D1, me encantó que ellas estén vendiendo como semillitas. Así quedó el desayuno y al final el chocolate lo hice con full hielo porque ajá que era como algo más rápido que esperar a que se calentara. Y mientras desayuné hice también como una quinoa así achotada, literal era la quinoa con agua, sal y achote. Como había estado lloviendo todo el día y no le había podido dar su paseo bien bueno a mi perrita, a Doña Vera, me arreglé y salimos un rato. El clima estaba perfecto, se provocaba caminar en Barranquilla. A esa hora era a las 12 y me traje también un aguacatico para el almuerzo. No sé si lo sepas, pero yo tengo una repostería vegana. Entonces usualmente hasta ahora a veces tengo que dejar algunas cositas en portería. Así que armamos el respectivo paquetico. Esta tortita es lo más tierno, o sea, estas tortitas son como que full proceso para la ternura que es. Y esta es la Matilda, o sea, literal es la Bruce Cake de la película Matilda. Pero obviamente vegana, libre de gluten, es demasiado tierna. Y es una de mis favoritas y es una de las bestsellers de mi repostería. Entonces le pongo como su lacito, unas maticas secas y una etiquetita que dice My Vegan Waste Lab. Y miren, así se ve. Ya una vez dejado esto en portería, volvemos modo almuerzo. El aguacate me salió perfecto, la ensalada perfecta con limoncito, sal y un poquito de aceite de oliva. Si ustedes no saben hacer esta ensalada, háganmelo saber, yo les enseño porque es demasiado rica. Y por acá estaba mi almuerzo y el del novio que era igual, pero un poco más grande y con arroz integral con un toque de comida. Nos tocó salir y había tronco de lluvia mojada pero empresarial, final y al cabo, porque fue buscarme los libros contables de mi empresa. Y ya en la noche, después de haberme tomado creo que un café, tomé café, pero es que me provocaba con esa lluvia. Me hice una ensalada de full verduritas con quinoa, hice como estos carbanzos con curry, así como si fueran unos crutones. O sea, solamente en el sartén con el curry y un poquito de aceite, unas cuantas jugas pasas para el toque dulce. Y eso fue todo. Esto fue tarde, así que a dormir. Chao, chao.